Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hoy traemos para ustedes una entrevista súper especial. Se trata de Juan Julián Peña. Él es un emprendedor social y se dedica a promover el Ultimate, que es... El deporte del disco volador. Bienvenido Juan Julián a High Studio. Hoy muchas gracias Erika y Eduardo por esta gran oportunidad de aparecer en la ventana de High Studio Social Network. Y agradecido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es Juan Julián Peña? Es una pregunta interesante. ¿Sí? Sí, sí. Yo soy un emprendedor y soy empresario de mi propio aprendizaje. Amo la vida. Me gusta disfrutar de las cosas sencillas. Y soy un devoto a Dios. Y además, me dijo en estos días, fuera de cámara, que tienes licencia para... Tengo licencia para soñar. Ajá, Juan Julián. Háblanos un poquito del Ultimate. ¿Qué es el Ultimate? El Ultimate es el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial. Fue inventado hace 50 años en los Estados Unidos. Y del año 82 se practica continuamente aquí en Venezuela. Nosotros somos una comunidad amplia, grande. Y mis amigos, por medio de mi amigo José Ángel Rodríguez, que me acompaña en todos estos emprendimientos sociales. Él fundó el deporte por medio de otro amigo, Jorge Reyes, que estudiaba en Luciana. Y ellos estudiando en la Universidad de Baton Rouge, en Luciana, lanzando frisbee. Jorge viendo que lanzando frisbee, llegó y les gustaba. Y por aprender inglés, conectaron. Porque el deporte siempre... El deporte del Ultimate siempre ha sido un deporte de comunidad. Un deporte que conecta a muchas personas. Entonces él le mandó unos frisbees y unos tacos y las reglas a José Ángel en el 82. Y fue a... Entre sus amigos y familiares fueron aprendiendo jugando frisbee. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Estoy junto con Jorge Reyes, fundador del Ultimate frisbee aquí en Venezuela, del año 1982. Estamos aquí dándole las gracias a la gente de Entre Talentos y al amigo Juan Julián Peña, que hacemos un proyecto de la gira Habla Claro. Hola, soy Juan Julián Peña, Team Manager de la gira Habla Claro. Comenzamos la temporada 2019 lleno de energía para continuar difundiendo el mensaje Eric en la comunidad estudiantil venezolana. La gira Habla Claro emplea clínicas educativas deportivas gratuitas. Enseñando sobre el reconocimiento temprano es crítico en los signos y síntomas comunes del cáncer por medio del deporte del Ultimate Frisbee. Visitamos 22 colegios de la ciudad de Maracay, realizamos 274 clínicas y beneficiamos a 12.000 niños y jóvenes. El reto es seguir educando cómo podemos vencer al cáncer. Y esto lo vamos a lograr motivando a las nuevas generaciones a que lleven una vida activa con hábitos saludables. Es por eso que el Ultimate Frisbee es la herramienta perfecta, porque incentivamos la práctica deportiva para que experimenten una actividad física divertida, que exige creatividad e inculca los valores del respeto mutuo, el diálogo en la resolución de los conflictos, la igualdad de género y el trabajo en equipo. Actívate, sé consciente de tu cuerpo y habla claro a tiempo. En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la historia del frisbee. Nosotros comenzamos a lanzar en los mediados de 1975 en las costas del Estado Aragua los frisbees que nos regalaban las empresas de promoción como Coppertone, Hawaiian Tropic, Nivea, así como las empresas de Gaseosa, Coca-Cola y Pesicola. Éramos unos jóvenes entusiastas que nos gustaba lanzar el frisbee. Y ya en 1979 hicimos nuestro primer juego de frisbee en grupo. Ya para ese año el amigo Jorge Reyes, que está aquí a mi lado, se fue a estudiar a Estados Unidos. Y en esa época aprendió el deporte allá en Estados Unidos, en Luisiana. Y en 1982 me envió un paquete con las reglas, unos tacos y un frisbee profesional. Haciendo un poco el recuento de la historia, bueno, como dice el amigo José Ángel, en los años 79-80 ya lo lanzábamos en los campos de la Universidad Central de Venezuela en agronomía y veterinaria, en los campos deportivos. Y tuvimos la oportunidad de comprar el primer frisbee, vamos a llamarlo un poco más sofisticado, un guamo en Poliesport, una tienda que quedaba en la avenida 19 de abril. En el año 1981, en enero, tengo la oportunidad de trasladarme a Baton Rouge, Luisiana, a Luisiana State University y específicamente en el Parade Ground, en los campos de la parada. Me encontré con los compañeros norteamericanos de universidad que practicaban el frisbee Ultimate, el juego del Ultimate. Y me invitaron para aprender inglés y a practicar el juego. Ahí tuvimos la oportunidad de comenzar a aprender el juego y practicar el inglés con compañeros como Leonardo Zavarse, Jesús Chuchín Loreto, Hernán Guerrero, Ángel Morales, Rubén Sánchez, José Napoleón Rodríguez, entre muchos otros. En el año 81, diciembre específicamente, vengo de vacaciones a Venezuela, me reencuentro con mi gran amigo José Ángel Rodríguez, y con otros hermanos y compañeros, hacemos el primer juego tipo caimanera en los campos de golf del Hotel Maracay. Inmediatamente en enero, regreso a 82 a continuar los estudios en Luisiana State University y motivado, le envío a mi compañero José Ángel Rodríguez un paquete contentivo de un frisbee, y ya un oficial del Ultimate, unos zapatos de tacos, tipo tacos para jugar, y las reglas del juego. Y de ahí él tomó la iniciativa de promocionar el Ultimate en Venezuela. Y en Luisiana, era la época del, antes del viernes negro, en el 82, había muchos venezolanos estudiando allá, y ahí estaba estudiando también Jesús Loreto, Chuchín, y otros más venezolanos en esa universidad, y lograron tener siete jugadores. Y se unieron los siete, y jugaron un partido de siete, y jugaron. En 1983, el 18 de febrero, sucede algo aquí en Venezuela, que fue el viernes negro, que fue la evaluación de la moneda, y los jóvenes que estaban estudiando allá en Estados Unidos, tuvieron que regresar, y dentro de esos amigos, estaban los que mencionó mi amigo Jorge. Y nos reconseguimos en la Universidad Central jugando frisbee. Y de ahí comenzábamos a trabajar en función a la masificación del deporte. Ya llevamos 37 años en este mozo, en este mozo, en este mozo historia. En ese momento, uno de los que regresó, que ayer mencionaron, el compañero Jesús Chuchín Loreto, que fue uno de los grandes, ha sido uno de los grandes promotores del deporte en Venezuela, al igual que José Ángel, y todos los que han participado. ¿Qué pasó? En el 90, en el 90, cuando cae ya el viernes negro, en el 82, se vinieron, estaban aquí en Venezuela, conectaron, y empezó un desarrollo a partir del año 1990, hasta hoy en día en Venezuela, que no hemos tenido la oportunidad de representar al país en más de diez oportunidades, en más de diez oportunidades, en campeonatos mundiales y todo. Estamos afiliados a la Federación Mundial del Disco Volador, la cual es reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Entonces ya estamos en una carrera olímpica que toca organizarse y masificar el deporte. Excelente, excelente. Además que es un deporte completo porque desarrolla, bueno, es lo que he visto, pues, no es porque lo practico. Está bien, está bien. Lo que he visto es que permite el desarrollo completo, pues, ahí requieres velocidad. Sí, tienes fuerza, necesitas resistencia, tienes que tener habilidades técnicas y tácticas de desarrollo corporal, mental y sobre todo la conducta. Mira, este deporte es el único deporte en el mundo que no tiene árbitro. Es un deporte auto-arbitrado y como es un deporte auto-arbitrado, los jugadores deben conocer y aplicar las reglas. Y tenemos un código de ética que se llama el espíritu de juego. El espíritu de juego es lo que regula la sana diversión del deporte. Juan Julián, ¿por qué tu interés especial en promover el Ultimate? Porque el deporte está en mi sangre. O sea, si por lo menos ustedes están viendo, yo vengo de una familia deportiva. Mi papá nos enseñó el deporte. Nosotros teníamos un equipo de fútbol que se llamaba el Correcamino. O sea, y el Correcamino yo le ayudaba a mi papá en desarrollarlo todo. Y teníamos una divisa de 100 muchachos. Y el deporte, el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte genera oportunidades, el deporte desarrolla capacidades y habilidades en los jóvenes y en los niños. Y el futuro es en los niños y hay que crear oportunidades. Y el deporte es perfecto para hacerlo. ¿Cómo llega Juan Julián a este deporte? Bueno, nosotros como teníamos el Correcamino, el Correcamino era nuestra divisa de fútbol, jugábamos fútbol. Llegaron los 90 y entonces se fue decayendo el equipo porque mi papá hacía todo él. O sea, él era el dueño del equipo. Y nosotros fuimos creciendo, entonces mis hermanos se fueron desinteresando en el equipo porque tenían otras cosas. En esa época estaba lo que era censura hacer, la música. Y entonces yo de repente vi en el fútbol que yo, a mí siempre me gustó el deporte, pero en el fútbol yo no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. O sea, ya habíamos competido nacionales. Y entonces me estaba estudiando en la universidad. Y pasaron los Llanomamis y fueron al Mundial 91. Mis amigos... Los Llanomamis, perdón. Los Llanomamis es el equipo que representa a Venezuela en los Mundiales de Clubes. Ese es nuestro nombre. Entonces en el 91 hubo un grupo que fue al Mundial de Toronto. Entonces mis amigos, que estaba Gerardo Armas, Ernesto Reyes, ellos, Luis Arturo Madera, ellos, ellos. Después de jugar, pasaban por la casa y en la casa estaban ensayando el grupo. Y ustedes siempre, mira Juan, vamos a ir para el juego, vamos a ir. Y un día fui a jugar. En la Ballera. Nos acompañaste. Ajá, y fui a jugar. Entonces fue increíble. Porque terminé de jugar y la camisa estaba mojada por delante y por atrás. Totalmente mojada. Que la saqué y hice así. Y entonces después la exprimí y dije, no, este es el deporte. Y entonces, bueno, hay un Mundial de Ultimate en Madison, Wisconsin. Y era el año ya 92. Y en nueve meses fuimos a un campeonato mundial en Madison. Vendimos rifas, hicimos fiestas. Porque tienes que desarrollar esa habilidad de vender tu idea, pues. Y fuimos y yo me acuerdo cuando estábamos en el Mundial y yo les decía a mis amigos, tú te imaginas que esto esté en Maracaibo. Tú te imaginas que se juegue en Mérida. Entonces tú te imaginas que se juegue en Margarita. Tú te imaginas que eso exista, que exista. Porque llegamos a un lugar en donde había 20 canchas de Ultimate. O sea, te estoy hablando que hay 10 canchas de fútbol americano, 3.000 atletas de todas partes del mundo. ¿Y por qué eso no se puede hacer aquí? Claro. ¿Cuál es la razón? Y esa, ¿por qué no es la razón? Y uno está empezando la universidad, empezando la vida, con sueños. Y es una oportunidad también para trascender y dejar algo grande y algo bueno. Quedaste prendado de este deporte desde ese día que jugaste por primera vez y se te emparamó la camiseta. Cuidado, amigos. No vayan a hacer sudar a Juan Julián porque va a quedar prendado de ustedes. Claro, claro. Y ahorita, y es como eso, es un enganche, es muy divertido. Y es sano, ¿cuál? Juan Julián, el Ultimate no es un deporte muy reconocido en Venezuela. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, primero son los espacios deportivos. Tienes que tener espacios deportivos y el Ultimate se juega en una cancha rectangular de 100 metros de largo por 37 metros de ancho en una zona plana, en una superficie de grama. Entonces, puede ser una cosa. El Ultimate es un deporte muy económico. Necesitas un frisbee, un frisbee y unos zapatos y unos conos para demarcar la cancha. Mira, yo particularmente creo, fundamentalmente, y eso es lo que dice la ley del deporte, que el deporte es una pirámide invertida para que se desarrolle. Los atletas, los entrenadores y la dirigencia. Desde hace muy poco tiempo es que empezamos a impulsar la dirigencia deportiva y sin dirigencia no hay entrenadores y sin entrenadores no hay jugadores. Entonces, todo eso lleva un proceso de desarrollo. Mira, nosotros en el 2005 nos reconocieron como deporte. Hacer eso fue entregar un proyecto y exponer el proyecto ante las autoridades deportivas en su momento. ¿Sabes qué nos recomendaron? Bueno, primero, me acuerdo de la persona que nos intruyó, que era el teniente Arias. Él me dice, bueno, uno de ustedes va a tener que dejar a Ultimate. Y nosotros todavía estábamos con el ímpetu, porque eso fue en el 2005. Te estoy hablando de hace 15 años, ¿entiendes? Más o menos. Bueno, entonces, hace 15 años todavía todo. ¿Quién se va a sentar a ser dirigente deportivo? ¿Cómo hacemos eso? Claro. Bueno, entonces, pero sí lo hicimos. Pues hicimos nuestro club deportivo. Nosotros tenemos una asociación civil sin fines de lucro, que es CAO Ultimate y Club Deportivo, que es el primer club de Venezuela. Está fundado desde el año 1991 y nosotros tenemos todos los requerimientos legales que te pueden solicitar para llevar adelante un club deportivo. Es por eso que tú dices que es una comunidad. Exacto. O sea, tuvieron que organizarse y ponerse de acuerdo para que funcionara. Bueno, imagínate, duramos como 5 o 6 años para que los clubes entendieran en las comunidades que ya se jugaba en Mérida, que se jugaba en Margarita, se jugaba en Caracas, se jugaba en Valencia. Pero entonces nosotros jugando desarrollamos nuestra competencia y pasábamos extraordinario, la pasábamos súper bien. Pero entonces no nos organizábamos como clubes. Entonces tú puedes hacer tu club tú lo tienes pero tú necesitas el club porque el deporte es un deporte, es una, aquí en Venezuela es una organización asociativa. Entonces, yo me tengo que organizar como club, tú te tienes que organizar como club y después hacemos una asociación del Estado, imagínate, que es otro problema, es otro desarrollo, es otro nivel. Y después pasas, después que tienes los clubes, que tienes la asociación, creas una federación. pero la ley tiene algo que se llama por vía excepcional y nosotros estamos trabajando para crear la federación por vía excepcional. Una de las cosas, porque el deporte no es tan conocido, porque carece de dirigencia deportiva y nosotros estamos empeñados en desarrollar eso y por eso estamos trabajando con 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 campañas educativas que vamos a construir eso. Excelente, excelente. Bueno, apoyamos a esa comunidad maravillosa. La comunidad venezolana de Ultimate. Comunidad venezolana de Ultimate. Vamos a meternos un poquito más en lo que es el Ultimate. ¿Qué entrenamiento debe tener un atleta para convertirse en un jugador? De Ultimate. Sí. Primero y principal, cuando tú participas en un equipo primero es un deporte de equipo. Como un deporte de equipo tú tienes que pertenecer a un equipo y el equipo debe crear debe crear una estructura que te permita conectarte con ese viaje que vas a hacer porque es un viaje de desarrollo porque tú entras en una campaña porque el el deportista se coloca una meta y su meta es el torneo campeonato mundial y debes prepararte para llegar a ese campeonato mundial pero vamos a empezar desde el inicio de la iniciación deportiva mira cuando la Federación Mundial la reconoció el Comité Olímpico porque ya el deporte está en la carrera olímpica y estamos trabajando por eso ellos crearon unos proyectos que se llaman Grand Programme los Grand Programme son subvenciones nosotros elaboramos a través de Cabo Ultimate Club en el 2014 elaboramos un proyecto para hacer el Grand Programme ¿cuál era nuestro proyecto? una página web para que la comunidad venezolana de Ultimate se organice en función de constituirnos como una federación segundo hacer el manual de formador de Ultimate un manual que permita capacitar al entrenador de Ultimate y pueda enseñar el deporte y después aplicamos a través de clínicas deportivas por ejemplo un niño a un niño que entra a jugar Ultimate y nosotros en nuestro manual y tenemos un curso de capacitación de formadores de Ultimate ¿de ese niño pero más o menos qué edad? bueno por la experiencia a partir de los nueve años puede ser niños también de siete ocho años que puede que los papás los lleven de siete en adelante entonces nosotros aprendimos la experiencia nos ha permitido y que también hay otros grupos que están trabajando en el desarrollo infantil en el Ultimate Infantil este año estamos consolidando eso pero siempre ha existido o sea nosotros hemos trabajado con niños pero no había la clasificación como la estamos logrando ahorita pues estamos trabajando hay tres fundaciones actualmente que trabajan por eso o sea está la fundación se llama UFFT que es Ultimate Foundation for Tomorrow y está USF que es Ultimate Support Foundation ellos están trabajando aquí en Aragua y también ahí en Marquisimeto y nosotros que es la Gira Habla Claro que trabaja a nivel escolar promoviendo el proyecto a nivel escolar en nuestro manual nosotros comenzamos que los niños tengan la conexión con el frisbee primero a lanzar el frisbee a tener conexión con el frisbee la capacitación para hacer este deporte comienza desde allí desde allí que tú tengas la manipulación y atrapar el disco lanzar y atrapar lanzar y atrapar después pasas a cómo te mueves dentro de la cancha que es el desplazamiento el desplazamiento como es un deporte que tú tienes que pararte cuando agarras el disco y tienes 10 segundos para soltarlo entonces el receptor del disco debe pivotear como en el básquet porque es la mezcla de varios deportes tú pivoteas como en el básquet haces contacto visual respiras y haces el pase para que para que fluya y vas y vas desarrollando es un deporte muy atlético que tienes que también correr tener la formación de todos tus músculos tanto dentro de tus piernas como tu abdomen tus brazos tienes que ser una persona flexible y cuando comienzas no terminas de aprender o sea no terminas de aprender porque estás todo el tiempo aprendiendo aprendiendo y es bueno jugar con personas de las nuevas generaciones porque tienes que jugar mejor y conocer las reglas porque es fundamental conocer las reglas de última para entrar en una cancha de última porque es un deporte autoarbitrado perfecto jugando conociendo el disco el lanzamiento la recepción del disco las habilidades de carrera y además importante conocer las reglas de la Juan Julián, ¿cuáles son los logros que han alcanzado con el Ultimate en Venezuela? Oye, nuestra comunidad es una comunidad activa y nosotros somos autodidactas. Por ser autodidactas hemos alcanzado logros muy satisfactorios. Y la historia comienza desde 1991, cuando un grupo de jóvenes, es un cuento buenísimo, ¿no? Aquí llegaron, de Estados Unidos y de Inglaterra, llegaron Chris y Gary. Y ellos jugaban frisbee en el Parque Central en Caracas. Y pusieron un anuncio en el Nacional. Pusieron un anuncio en el Nacional, ¿quieres aprender a jugar Ultimate y tal? Y entonces de aquí, mis amigos Jesús Loreto Chuchín y José Ángel, reciben, ven en la... Mira, aquí están jugando a jugar Ultimate y lo llaman por teléfono. Y le dicen, ah, hola, ¿y cómo es eso del Ultimate? Y sí, ah, mira, si quieres vienen para Maracay, aquí somos 50. Y entonces por el otro lado del teléfono, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué hay 50? ¿Qué te pasa? Y entonces Maracay siempre ha sido la cuna del Ultimate. Es donde hay mayor movimiento, ¿no? La historia de la nótica, claro que la recuerdo. Claramente un domingo acostado en la maca, como todos los domingos leyendo periódicos después del desayuno, me encontré en una de las revistas del Nacional, una nótica pequeñita, de unas personas que invitaban al Parque del Este a lanzar frisbee, a practicar un nuevo deporte llamado Ultimate, firmada por unas personas, Gary Cessy y Chris, recuerdo. De inmediato levanté el teléfono y llamé a mi pana José Ángel y da la casualidad que él acababa de leer el mismo artículo. Nos pusimos de acuerdo, se vino a mi casa, marcamos el número que aparecía allá abajo. Recuerdo que me contestaron en inglés y les expliqué que éramos un grupo de Maracay, de más de 50 personas que ya teníamos tiempo practicando. Ese mismo próximo fin de semana, un sábado, se vinieron, recuerdo, en una bolvajita combi y llegaron a Las Ballenas, donde pasamos toda la tarde compartiendo, conociéndonos, jugando. Se quedaron esa noche en mi casa, durmieron en las hamacas. Al siguiente día nos levantamos y nos volvimos al parque, seguimos jugando. Y de allí nació esa gran amistad que aún perdura con Chris, Gary y Cessy. Y fue el inicio de nuestro gran equipo Yanomami. Esa es la historia. Buenas, mi nombre es Gary Auerbach y yo jugué con el equipo de Venezuela en el Mundial de Ultimate Frisbee en los años 91, 93, 95 y 97. Yo era viviendo en Caracas, Venezuela en 1990 y conocí gente quien juega el juego con el disco plástico, se llama Ultimate, y yo... Train con esta gente y fuimos a torneos del Mundial. En 1995, yo gané el Mundial de Freestyle Frisbee y empecé mi compañía, se llama ahora Frisbee Guy, antes era Spinning Bees, o Spinning Frisbees, o... Buena gente quien juega Ultimate Frisbee. Y espero si nunca ha intentado que, ah... Tiene la oportunidad para jugar Ultimate. Ah, yo era profesional, ah... Bailarín con la baleta extrema, eso es lo que, ah... Porque yo fui a Venezuela al principio y aprendí a hablar español, más o menos. Y también era profesor de inglés en Caracas. Yo viví allí dos años, pero una experiencia más importante fue, ah... Conociendo los jugadores de Ultimate. Primero en 91, 90, hasta... Hasta ahora, todavía estoy, ah... Tengo amigos en Venezuela, estoy en contacto con ellos, y espero lo mejor por cada uno y... Y el país en general, ah... Mi nombre es Gary Auerbach, A-U-E-R-B-A-C-H, bien difícil de pronunciar, pero... Quería, bueno, practicar un poco mi español ahora, y suerte con todo, y gracias por esta oportunidad. Ah, siempre Yanomami, en el nombre del equipo, y Yanomami por siempre, gracias. Eso fue en el 90, en el 91, se armó la primera selección de Ultimate, colocaron un nombre, y fue Yanomami. O sea, Yanomami, porque somos Yanomami, pues exacto. Pertenece a nuestra etna. A etnia, y se fue a Toronto, al campeonato mundial de Toronto, y logramos el espíritu de juego. ...con tener el espíritu de juego. En esa época, en esa época, se premiaba toda la comunidad del torneo, premiaba al jugador, al equipo, que había disfrutado mayor el torneo, ...se daba ese premio, pues. Nosotros lo ganamos en el 91. Los que demostraran mayor espíritu en el juego. Deportivo. Un mayor espíritu deportivo. Y lo votaban los equipos. Ellos mismos. Toda la comunidad, todo el mundo votaba y ponía el nombre del equipo a quien se ganaba en el espíritu de juego. En el 93, nosotros asistimos al segundo mundial de Ultimate, y fuimos dos equipos. Yanomami Norte y Yanomami Sur. Y volvemos a ganar el espíritu de juego. Nosotros hemos ganado dos veces el espíritu de juego. ¿Qué es este? ¿Qué es el deporte? Es el... El símbolo. El premio que... ...que valga la redundancia, que premia al mejor equipo. Y se celebra. Es el premio que tiene mayor valor. Y el equipo lo celebra con mayor entusiasmo. ¡Wow! Qué bien. Entonces, después en el 95, en el 95 se fue a Inglaterra. En el 97 fuimos a Vancouver. En el 98 fuimos otra vez a los Estados Unidos. En el 2002 fuimos a Hawái. Después se vino en el 2008, se fue a Vancouver. En el 2010 se fue a Praga, los Yanomami. ¡Qué maravilla! En el 2013 pasó algo increíble. Como en ese proceso de la Federación Mundial de entrar dentro de la carrera olímpica, se crean los campeonatos mundiales Sub-23. Perdón. Ahorita ya se llama Sub-24. Nosotros dijimos, presente. Nosotros vamos a asistir. Entonces, preparamos el programa Vinotinto Ultimate. que es ese friki que estoy viendo. Ajá. Programamos el programa Vinotinto Ultimate. Y a través de un esfuerzo comunitario y también del apoyo de las instituciones del Estado como el IRDA. Porque eso requiere tiempo. Requiere de todo un proceso de competencia. Y nosotros, en el 2005, cuando hicimos el proyecto en comunidad sobre el desarrollo del Ultimate venezolano, nos pusimos como visión, como una misión, que en 10 años nosotros íbamos a estar reconocidos entre los 5 mejores del mundo. En el 2013 se da la oportunidad y hacemos un try-out, una convocatoria. Y vinieron como 80 jóvenes. Era un diciembre. Era casi 23 de diciembre. Wow. Y vinieron muchachos de Mérida, de Maracalgo, de Anzuategui, de Valencia. Se hizo el try-out. Una respuesta. Sí, creamos un método y establecimos dos equipos, masculino y femenino. Entonces, mensualmente, nos concentrábamos en el IRDA y entrenábamos en el Parque Santos Michelena. Está todo perfecto porque aquí están las condiciones ya hechas. Exacto. Ahí la infraestructura. Ahí el espacio. Ahí la infraestructura para hacerlo, pues. Lo que necesitas son las conexiones y los papeles para que tú te den la oportunidad y tú puedas cumplir con eso. Bueno, pues. ¿Entiendes? Entonces, bueno. Hicimos todo el proceso. Que eso de verdad no es eficiente. O sea, ser un dirigente deportivo requiere ser abogado, ser periodista, ser psicólogo, eres médico, eres especialista en el deporte. O sea, tienes que tener una habilidad profesional interdisciplinaria. Interdisciplinaria porque tú te vas a poner una camisa de Venezuela y vas a representar a tu país en nuestro deporte. En lo que nosotros somos los fundadores del deporte. ¿Entiendes? Aquí en Venezuela. Hay cofundadores del deporte aquí en Venezuela. Entonces, hicimos todo un proceso y nos preparamos buenísimo. Teníamos todo. Todo lo que nos pedían, se lo entregábamos más de lo que ellos pedían. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, tú tenías que solicitar las divisas y el Estado te aprobaba las divisas. A nosotros nos aprobaron el 20% de las divisas para un equipo masculino y femenino. Imagínate cómo hacemos. Agarramos, hicimos un equipo mixto. Teníamos también una restricción, que eran las visas canadienses. Las visas canadienses no llegaron. Solamente pudimos participar con las visas que tenían los muchachos. Y nada más teníamos presupuesto para llevar 17 personas. Y escogimos 17 personas con las visas que hemos tenido. O sea, fue muy complejo decirle después a un muchacho que se ha preparado por nueve meses, que no puede asistir porque no tiene los recursos. Y porque tampoco tenía acceso a los dólares. Nos montamos en un avión, compramos el pasaje el día anterior, el día anterior de irnos, nos fuimos para Canadá y la primera práctica de la selección mixta fue en Canadá. El primer juego contra Estados Unidos. Perdimos como 15 a 3. Perdimos muy mal. A los muchachos se les dijo, óiganme, estamos aprendiendo. Vamos a una mejora continua. Lo importante es pasar al Power Pool. Y el espíritu deportivo. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos avanzando, avanzando, avanzando y pasamos al Power Pool. Después del Power Pool le ganamos a Irlanda y le ganamos a Japón. Y mira, en el deporte, el deporte es fundamental la conexión y la sociedad, el partnership. O sea, tú tienes que tener alianzas. Y tu alianza, ¿quiénes son? Tu comunidad, tu comunidad, los representantes, la empresa privada y el Estado. Tienes que trabajar en concordancia con las tres. Desde aquí de Venezuela, hicimos contacto con el consulado, con el consulado venezolano en Canadá. Y fue el consul encargado, ¿no? Entonces, él me acerca y yo, porque yo gritaba, tú estás en el web y tú estás gritando porque... Estás con la euforia. Ajá. Entonces, él se me acerca y me dice... Y me trajo un megáfono, me trajo un megáfono y me dijo, a ti te hace falta esto, toma. Y yo con el megáfono hablando y fue muy, 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 muy bueno. Y nos ayudó muchísimo, ¿no? Cuando entramos en semifinales, que fuimos a semifinales, nos tocó jugar contra Estados Unidos. Y el primer tiempo... O sea, era otro juego porque se me enfrentaron al inicio. Ajá, en semifinales. Bueno, estábamos ganando 7 a 5, 7 a 5, íbamos ganando. O sea, estábamos encima de ellos. El equipo estaba... Como una euforia. Fuerza. Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde el entrenador hace la diferencia. Y nosotros... O sea, eso es lo que lo veo. Es por falta del entrenador. El coach americano entró a la cancha. Nosotros teníamos una marca en zona. La marca en zona no permitían que ellos avanzaran. Y le tumbábamos los discos y hacíamos los goles. Y los muchachos rápidos y las chicas rápidas. En el Ultimate Mixto, la diferencia la hacen las mujeres. Las mujeres son las que hacen la diferencia porque agarran el disco, hacen el pase, corren. Y si lo hacen bien... O sea, tienes 7 personas dentro de la cancha que están sumando. Y las chicas son la diferencia. Entonces, el coach entró a la cancha e hizo una señal así. ¿Qué quiso decir? Hablan el juego, juegan con las niñas y las niñas jugaban con la otra persona en el gol. Y pam, pam, pam. Nosotros empezamos a jugar con pasos largos. Solo hizo señas. Solo hizo señas. Le hizo señas, le dijo lo que tenía que decir. Listo. El partido quedó como 15-11, 15-12. Fue un partido muy reñido. Y después cuando se hace el círculo atrás, hubo el capitán del equipo. Que ahorita todos esos muchachos que jugaron en la Sub-23 de Estados Unidos, juegan en la Liga Profesional de Estados Unidos. O sea, juegan en la American Ultimate League. El muchacho llegó y dijo, oye, yo me asusté. Yo me asusté cuando vi el marcador y los vi que ustedes están. Es increíble el espíritu de juego que tienen y la fuerza que tienen. Qué bien. Nosotros después pasamos a jugar contra los japoneses en semifinales. Y los japoneses nos ganaron. No teníamos piernas. Nosotros llevamos una selección de 11. Y fue un error de nuestra parte. Llevar a 11. Bueno, también eran los 11 masculinos y 6 femeninos. Y no podíamos. Había que llevar 8 y 8. Y no teníamos presupuesto para eso tampoco. No tenían los papeles. Con lo que llevamos. Pero la experiencia, Juan Julián, valió la pena. Oye, y esos muchachos. A esos niveles. Esos muchachos son increíbles. Todos esos muchachos, gente buena, gente de trabajo, jugadores de Ultimate que están activos. Y continúan con el contacto. Claro que sí, claro que sí. Es muy importante. Y logramos estar de cuarto lugar. Al año siguiente, al año siguiente, vamos con la Junior y vamos para Italia. Cuando hacemos el tryout, vinieron niños desde Maracaibo y uno de San Cristóbal. Qué belleza. Cuando hicimos el primer tryout, yo le dije a José Ángel, José Ángel, tenemos un problema. Todos estos chamos saben jugar. ¿Cómo vamos a hacer para escoger la selección? Y nos preparamos nueve meses. Y lamentablemente, por el sistema, el ministro que estaba de deporte, porque eso es lo que pasa también, que aquí las personas pasan y las instituciones quedan. Lo más importante es la institución. Claro. Y las personas que llegan a dirigir una institución deben ser personas profesionales capacitadas para comprender el desarrollo deportivo. Si todo lo que viene avanzando no se puede destruir. Bueno, entonces, no nos aprobaron las divisas. Entonces, no tuvimos cómo ir y dejamos... O sea, eso frustra. Frustra tanto a la dirigencia como al atleta. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Nosotros no podemos ir a un campeonato mundial si no tenemos una federación. Porque existe la prioridad del deporte. Claro. Y los recursos se los van a llevar las fundaciones o las federaciones que tienen recursos. Que estén bien consolidadas. Que estén bien consolidadas. Merecen una organización. Estamos trabajando por eso. Muy bien. Pero es comunitario. No es Juan Julián Peña, ni Cabo Últime Club. Ni es un esfuerzo. Ni es un esfuerzo comunitario. Tú das todas las oportunidades. Tú muestras todo. Y se vayan sumando. Y hay gente que lo está haciendo. Y hacia allá vamos, pues. Hola, saludo a toda la comunidad de Últime. Es la persona que conoce lo que es Últime Frisbee. Nosotros somos también del equipo de la familia de Últime Yanomami. Yo me llamo Chine. Mi nombre es Luis Noboa. Hemos secundado el trabajo que ha hecho por mucho tiempo José Ángel y Chuchín. De la mano de Gary, Ceci. Son personas que han dado la vida por el Últime. Nosotros hemos tratado últimamente de colaborar, seguir sus pasos. Y hemos tratado de que el Últime no sea solamente para nuestra época. Sino que hay una continuación con los jóvenes. Luis está trabajando mucho con los últimos viajes internacionales. Ya se hizo el año pasado el mundial de Cincinnati. Ahorita se está trabajando para el Panamericano que es en Sarasota. Sí, el Panamericano es aquí en la Florida. Hemos estado tratando de mantener a la familia unida en el tiempo. Durante alrededor de 30 años más o menos. 28, 29 años más o menos. Exacto. La idea es que esto continúe en el tiempo. La labor que se está haciendo para mantener las generaciones futuras con los niños en Venezuela. Estamos apoyando fundaciones donde resaltamos el valor del espíritu de juego. Y mantener la filosofía de la familia Yanomami por siempre. Exactamente. Yanomami. Hay un Yanomami en cada parte del mundo. Y nos tratamos como familia. Y el que no ha sido Yanomami quiere ser Yanomami porque quiere ser parte de esta familia. Donde somos hermanos, papás, hijos. Y nos apoyamos siempre. Y esperamos que siga así, que tengamos. Así como hemos ido bajando después de esos señores, esos maestros que hemos tenido. Que vengan personas después de nosotros y continúen nuestro trabajo. Y recuerden, una vez Yanomami, por siempre Yanomami. Siempre Yanomami. Saludos. Juan Julián, ¿qué consideras tú que tiene el Ultimate que no tiene otros deportes o otras disciplinas deportivas? Bueno, lo fundamental es que es un deporte autoarbitrado. Es un deporte que lo regulan los mismos jugadores. Y tiene todas las características físico-técnicas y tácticas de cualquier deporte en conjunto. Y otro fundamento que tiene, que agrega valor, que es un deporte que se juega mixto. Masculino y femenino. Excelente. Cuando dices autoarbitrado y vamos a hacer una suposición en un momento del juego. Yo estoy jugando y cometo un error. Una infracción. Una infracción. Por lo menos un foul. Es un deporte sin contacto físico y tú me haces un foul. Cuando hay eso, hay un... Vamos a decir que hay un canto. Entonces hay un canto que es foul. En la regla establecen los tipos de foul. Tú dejes conocer los foul. Cuando hay un contacto antes y durante el lanzamiento del día. ¿Me puedo dar cuenta yo misma que cometí la falta o algún compañero me puede avisar? Mira, es... No, es entre personas. Entonces tú me haces la falta, me golpeas el brazo y yo digo foul. Entonces tú, tú dices, ¿lo contesto o no lo contesto? ¿O lo acepto o no lo aceptas? ¿Entiendes? De repente, tú puedes decir, bueno, sí, lo acepto. Entonces hay reglas de conteo. Bueno, si yo voy por encima de 5 o por debajo de 5 en el conteo. O sea, baja o le quitas o bajas 2 y bajas 10 y bajas 2 y no sé. Entonces todo ese reglamento está en las reglas de Ultimate Frisbee de 2017. Y hay un comité que las desarrolla. Ahorita también hay... O sea, el jugador tiene que estar al tanto de todas esas reglas para poder entrar, como dijiste antes, en el juego. O sea, tiene que estar empapado en las reglas. Tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente del juego. Y del conocimiento, del conocimiento del juego. Y el espíritu de juego, ahorita, se evalúa y se mide. O sea, después que se hace el juego, se llena una planilla y se mide el conocimiento de las reglas. Si hubo contacto físico, si disfrutaron durante el juego, si hicieron... no hubo trampas. O sea, se han incluido todos los aspectos. Tienes los 5 criterios, pues, los 5 criterios. Excelente. Y es importante el... tú creas un... el diálogo en la resolución de los conflictos. Trabaja... O sea, se presentan los conflictos, pero entonces el mecanismo es el diálogo. El diálogo en la resolución de los conflictos. Y eso es en pleno juego. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los valores que nosotros promovemos? El diálogo en la resolución de los conflictos. No hay un... no hay contacto físico. Se evitan las... las... las jugadas peligrosas. Se trabaja en equipo. Hay igualdad de género. Se... se impulsa la igualdad de género. Y otra cosa muy importante que creo que es la motivación al lobby. O sea, nosotros promovemos la motivación al lobby. A través de... a través del lanzamiento de un frisbee, tú puedes generar... Puedes motivar la motivación al logro. ¿Qué pasa en este... qué pasó en este país? En este país hay un problema social muy grave y muy fuerte. Que tenemos un conflicto político, tenemos un conflicto económico y tenemos un conflicto social. ¿Por qué? Porque hay personas de motivación al poder. Y la motivación al poder hace que las cosas no fluyan y no se desarrollen y no alcancen. Que no es lo mismo motivación al poder que motivación al logro. No. Y la motivación familiar. Porque el logro es en común. Por eso existe la teoría... ¿Te acuerdas? No sé. La teoría X, Y, Z de Alton Mayor. Que hablaba sobre la motivación al poder, que es la peor motivación que puede tener un ser humano. Claro. Y eso es lo que ha pasado en este país. Que hay una motivación al poder y por mantenerse en el poder destrozan todo lo que hay que hacer. Cuando lo que debería haber es una motivación al logro y al logro común, al bienestar común. Y entonces el deporte te permite desarrollar desde niño el objeto de la motivación al logro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Promover la motivación al logro. Que exista el éxito a través del deporte. Que a través del lanzamiento de un frisbee, de atraparlo, esa enseñanza se la lleven después a su vida. Nos has nombrado en varias oportunidades la Gira Habla Claro. Entonces llegó la oportunidad de que nos expliques un poco de la Gira Habla Claro y de esas iniciales, Eric. Ok. La Gira Habla Claro es una oportunidad. Es una oportunidad para vencer al cáncer. Eric es la sigla en inglés de Early Recognition is Critical. El reconocimiento temprano es crítico. El reconocimiento temprano es crítico. En el año 2012 el señor Jim Gerencer y la señora Paula fundaron Eric. ¿Cómo fundó Eric? Pues el señor Jim, su hijo Eric, es sobreviviente del cáncer. La mamá de Paula falleció del cáncer. Y ellos concidieron en el hospital cuando Eric era niño. Ya Eric era un adulto. Y falleció y Paula le habla al señor Jim. El señor Jim es un filántropo, es una persona increíble. Es un señor que quiere vencer al cáncer. O sea, quiere vencer al cáncer y ayudar a vencer al cáncer a través del modo de vida activa y hábitos saludables. Cuando tú tienes una vida activa y hábitos saludables, las probabilidades de que te enfermes son menores. Y que reconozcas los síntomas, que eduques y que informes sobre los síntomas. Entonces ellos desarrollaron un currículum. Desarrollaron un currículum sobre ir a los colegios y enseñar sobre el reconocimiento del cáncer. Sumamente complejo. Algo sumamente complicado. Y enseñando el deporte. Nosotros, en el 2014, te comenté que hicimos un manual, desarrollamos un proyecto, aplicamos unas clínicas deportivas. Y hubo otro gran programa que fue de la BULA, la Beach Ultimate Love Association. Con el señor Patrick Van Der Bakke. Patrick es el presidente de la BULA y Patrick hace torneos mundiales de Ultimate en Dubai, en Royal France. Eso es un ser increíble. Patrick nos da a nosotros la oportunidad de ir a Okumare. Imagínate, fuimos a Okumare a enseñar de Ultimate y de Playa en los colegios del Playón, en los colegios de Cata y Cuyagua. Fuimos, enseñamos, dimos la clínica. Después fuimos a la calicantina para probar el método, para probar el método de la clínica. O sea, tenemos un método, lo probamos, lo implementamos y vemos si funciona o no funciona. Para, antes de que continúes, para aclarar. Él dice, colegios de Okumare, colegios, hay que aclarar un poquito, Okumare de la Costa está en las playas de nuestro país. A una hora. Al norte, a una hora de donde nos encontramos en este momento. Tenemos que atravesar el Parque Rancho Grande, el Parque Henri Pitié. El Parque Henri Pitié, exacto. Tenemos que atravesar la montaña, estamos a una hora de la costa. Nuestra playa. Al norte, exacto. Al norte de Venezuela. Nuestra playa. Y la calicantina es un colegio que está en la ciudad de Maracay. Mi colegio. Tu colegio. Desde aquí. Qué belleza. Ok. Entonces, con los recursos, los pocos recursos que tenemos, fuimos al colegio. Hablamos con la profesora Alicia Steiner, que se le manda un gran saludo. Ella es la madrina del Ultimate. Y nos dijo, Juan Julián, el colegio es suyo. Qué belleza. Y fuimos desde, trabajamos desde secundaria, desde primer año a quinto año, hicimos todo. Cuando terminamos, José Ángel me dice, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hay que hacer, hay que meterse en los colegios, hay que buscar los colegios. Entonces, sale Eric, y conversando, dijimos, bueno, hay que escribirle a Eric. Hay unas cosas que a mí me fascina, de trabajar con gente en países desarrollados. Por eso que son países desarrollados. Porque tú escribes una carta, un correo, y te dan respuesta inmediata. Te responden. Te dan respuesta inmediata. O sea, a quien sea, en diferentes medios. Aquí tú escribes un correo y la gente no se tiene con estas cosas o no les interesa. O no les escribes como esto, no sé. Entonces, se le escribió al señor Jean. En estos momentos, pero vamos a avanzar. Claro. Yo tengo fe en que estas obras como las tuyas van a dar pie a que en Venezuela crezcamos y nos convirtamos en un país desarrollado. Desarrollado. Bueno, ¿qué pasó? Se, se, se... Yo le escribo al señor Jean, y el señor Jean le describe a Patri. Patri, atiende esto, resuelve esto. Y Patri me escribe inmediatamente y me dice, JJ, qué bueno que nos volvemos a contactar. Entonces, duramos desde diciembre a abril, desde diciembre a abril, enviando proyectos y él me los, me los, me los mandaba todos pintados de colores. Explícame qué haces, cómo haces esto, cómo desarrollas esto. O sea, fue un tiempo de planificar. Tres meses trabajando, cuatro meses trabajando para que diga, listo, vamos a hacerlo. Entonces empezamos en el 2017 a hacer la Gira Habla Claro. ¿Cómo es la Gira Habla Claro? No. Se contacta a los colegios, se visita el colegio, se hace en los 10 síntomas comunes del cáncer, se hace un... Una preparación. Un... En la clase de educación física, nosotros vamos y damos la clase. Damos una teoría... Aprender haciendo como el maestro Simón Rodríguez. Los niños aprenden a jugar. Se explican los 10 síntomas comunes del cáncer, se habla de nuestra experiencia, se explica cómo es el deporte y después pasamos a la práctica. Y en la práctica les enseñamos a manipular el frisbee, a cómo lanzarlo, a cómo atraparlo y hacer tres ejercicios. Se quedan fascinados. Y viene el otro. Y visitamos 24 colegios. Después que visitamos los 24 colegios, este... Y seguimos avanzando. El señor Jean, el señor Jean entró a lo grande. Él hizo Eric y en el 2015, 2016, él entra con un equipo en la Liga Profesional de Ultimate, los Dallas Browningham, y quedó campeón. Y él sigue creciendo, sigue creciendo. Este año, en el 2019, él involucra dentro de Eric a una persona joven, John Larrakas, para que él desarrolle y lo ayude, ¿no? Y yo esperando, no había respuesta, no había respuesta, no había respuesta, porque ahí tenemos que continuar, ¿no? Claro. Yo llego nuevamente y le escribo al señor Jean, señor Jean, aquí tenemos un problema, porque yo voy para los colegios y me dicen cuándo vuelvo otra vez a ir. Y entonces... Tiene que haber una continuidad. Tiene que haber una continuidad. Desarrollamos lo que el mismo señor Jean llegó y dijo, Eric 2.0. ¿Qué es Eric 2.0? Bueno, Eric 2.0 ahora es consolidar el mensaje Eric en las escuelas. Porque por lo menos nosotros visitamos 24 colegios. En Colombia se visitaron, creo que hay 4.000 niños que han atendido, más de 15 colegios. En los Estados Unidos hay como 120.000 personas que han atendido. En Canadá, en Europa, en Asia, en Australia. Entonces, yo le dije al señor Jean, mire, vamos a ir trabajando un colegio a la vez. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a... Hacerlo completo. Exacto. Es un colegio a la vez. Un kit deportivo. Ahorita nosotros, en este año escolar, vamos con un kit deportivo, que es entregarle al colegio una dotación de 20 o 25 discos, dependiendo de la población, con su cono. Lo más importante es la capacitación del profesor de Educación Física. Que el profesor de Educación Física entienda. Y en esa alianza, el colegio lo que debe hacer es promover el mensaje de vida activa y saludable y del reconocimiento del cáncer a través de una cartelera. Y los niños hagan la cartelera. Y nosotros... Que ellos mismos haciendo. Exacto. Aprender haciendo. Aprender haciendo. Y nosotros, en conjunto con la comunidad estudiantil, desarrollar a fin de año la Copa Black Class. Entonces, eso va a generar un proceso muy interesante de enseñanza y educación dentro del año escolar. Claro. ¿Y se involucran los representantes en este movimiento? Sí. Oye, ahorita hay un movimiento de Ultimate Infantil con las academias aliadas aquí. Y es increíble. Hace dos fines de semana tuvimos el aniversario de USF Aragua, donde participaron 120 atletas, jugadores de Ultimate de los 7 años. Sí. Exacto. Entonces, tenemos tres categorías infantiles que la misma experiencia nos ha permitido desarrollarla y los papás los van apoyando. Qué bien. Los papás apoyan. Y si los papás apoyan... Es como tú dices. Es un trabajo en alianza. Es un trabajo en alianza. Por eso hay una cosa que dentro del mensaje Erick, porque es como tú desarrollas. O sea, como tú educas sobre prevención del cáncer. Cómo lo haces. Cómo haces para que un niño tenga ese conocimiento de una vida activa y hábitos saludables. Tienes que involucrar al papá. Me encanta como tú dices el eslogan. Actívate, sé consciente de tu cuerpo y habla claro a tiempo. De verdad súper orgulloso del trabajo que realizan mis panas Juan Julián Peña y José Ángel Rodríguez. De verdad los felicito y de todo corazón por su constancia, por el trabajo que están haciendo a través del programa Erick. Y desde aquí les deseamos mucha suerte y éxito en ese gran esfuerzo que están haciendo para los niños en nuestro país. Enseñándoles resolución de conflicto, ética, honor, a través de nuestro deporte de Ultimate Frisbee. Y también enseñándoles reconocimiento temprano de los síntomas de cáncer. Gran labor. Los felicito mis panas, de verdad. Todo corazón. Juan Julián, en la campaña Habla Claro, ¿verdad? Nos explicaste que entregan un kit a cada colegio, pero allí hay un montón de discos de Frisbee y hay iconos y todo eso. ¿Cómo haces con los fondos para obtener todos estos kits y hacer la campaña? ¿Cómo obtienes los fondos? Esa parte es muy importante. Te voy a decir como dice un gran amigo mío, el arquitecto Valdivieso. Si tendría que decirte, tendría que matarte. No, no, no. Mejor ni pregunto. No, no. Oye, cuando tú haces un emprendimiento social, un emprendimiento social está en el tercer sector de la economía. Es el tercer sector de la economía. Entonces, tú debes crear procesos de sostenibilidad para mantenerte en el tiempo. Nosotros en el 2017 fuimos al concurso Ideas. El concurso Ideas promueve el emprendimiento social y ahí te capacitan para aprender sobre eso. Entonces, como yo soy un proyectista, como proyectista, yo desarrollo proyectos. Esa es mi profesión. Entonces, yo aplico mis conocimientos en mi proyecto social, que es más complicado porque es un proceso sin fines de lucro. Pero, ¿cómo tiene que ser sostenible? Entonces, una de las conversaciones que cuando tuve las primeras conversaciones con el señor Jim, de que tenemos que ser sostenibles, él me dijo que él había puesto el 98% de los recursos. O sea, y te estoy hablando de recursos de verdad. Entonces, yo le dije, no, vamos a trabajar en lo que es una carrera de fondos, un fundraising, un crowdfunding. Entonces, investigando, resulta ser que aquí en Venezuela existe eso de la caridad, ¿no? Cómo funciona. Y hablan sobre la responsabilidad social empresarial y todo eso. Pero nadie hace eso porque es muy complicado. Pero en los Estados Unidos, por eso son países desarrollados, todo es fácil. Todos generan todo un proceso fácil. Pero tú tienes que tener los papeles. Nosotros con Eric, Eric es una fundación no profit. Eso es la llave del cielo. Cuando tú eres una fundación, tú eres una fundación, tú puedes crear eso. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando con una página aliada que se llama Global Giving. Global Giving te capacita y a través de la Universidad de la Filantropía te capacitan en cómo ganar donadores, en cómo vender tu idea, en cómo desarrollar un fundraising y a través de procesos. Nosotros tenemos una campaña y tenemos procesos, procesos sociales. Y cumple. Y cumple. Entonces, nosotros ya identificamos. Como una persona hace una camisa, necesita tela, necesita todos los procesos de todo lo que se necesita. Materia prima, la mano de obra, la maquinaria. Nosotros aquí trabajamos con el intelecto. Y promovemos un servicio de promoción y masificación deportiva como inversión social empresarial. Hola, soy Juan Julián Peña, Team Manager de la gira Habla Claro. Hoy quiero agradecer a todas las personas que han aportado para el desarrollo de nuestro crowdfunding. Vamos a educar 120.000 jóvenes en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia y en Venezuela. ¿Cómo vamos a hacer esto? En Venezuela hemos visitado 24 colegios, de los cuales son 11 privados y 13 públicos. Ahora vamos a donar un kit de Ultimate. ¿Qué contiene el kit de Ultimate? Discos, frisbees y lo más importante, capacitar al profesor de educación física para que enseñe el deporte. ¿Qué va a hacer el colegio? Difundir el mensaje sobre la prevención del cáncer y cómo la vida activa y saludable es el mecanismo para vencerlo. Muy sencillo, una cartelera, los niños hacen la cartelera y juegan Ultimate. Visiten nuestra página del proyecto, está en nuestra biografía, denle me gusta, compartan y si pueden dar una donación, 120.000 jóvenes lo van a agradecer. Juan Julián, ¿cuál es el futuro del Ultimate en Venezuela según tu criterio? Bueno, ganarnos una medalla olímpica. ¿Ah, sí? Sí, si hay que soñar, sueña en grande. Ah, por supuesto y tú tienes la licencia, ¿no? Claro, yo tengo licencia y tengo un equipo y una comunidad y que estamos empujando y no soy yo solo. Y todos los días trabaja. Y todos los días trabajamos pensando, haciendo, empujando y hay más gente que está funcionando. Ya entró, ya entró, es posible que en el 2028 en Los Ángeles exista el Ultimate y puede ser Ultimate y de playa porque es menos logística. Están los War Games que son los juegos paralelos y ahí se juega mixto, ¿no? Para nosotros asistir a ella, wow, tenemos que estar entre los mejores en el ranking de la WFDF en todos los campeonatos que hacen, que son Sub-20, Sub-24, Open, Master, Grand Master, Panamericano, todo eso lleva un ranking. Venezuela ahorita en el ranking está de puestos 50. Nosotros tenemos que ir avanzando en esos puestos, subiendo hasta poder llegar a una medalla. Ustedes son testigos de que todo lo que se haga con constancia a todo lo que uno le dedique un tiempo trae su recompensa. O sea, es como sembrar una semilla y vas a ver la cosecha. Somos un árbol caos, o sea, nuestro árbol es un caos, un árbol grande. Ah, bueno, así es. Si alguien está viendo esta entrevista maravillosa y se siente motivado para jugar Ultimate, ¿qué paso deberías seguir? Primero, tener un disco. Si no lo tiene, comprarlo. Bueno, busca la forma de comprarlo. Aquí hay mucha gente que tiene disco. Una de nuestras sustentabilidades es que nosotros vendemos discos y también hay empresas nacionales que los fabrican y ya hay más en tiendas, en tiendas, cualquier tienda deportiva puede haber un frisbee actualmente. Muy bien, muy bien. Segundo, por lo menos, si son niños, si son niños de 8 o 7 años, hay prácticas martes y jueves en la Candelaria en Maracay con la USF y también están en las Acacias de lunes, miércoles y viernes detrás de la iglesia, está la Academia UFT. Y también vamos a empezar la Liga de Última Infantil y es el sitio ideonio para aprender. Nosotros, los mayores, los máster, somos unos fiebrudos y jugamos todos los martes y jueves, llueva, ruene, borre la empagué, nos vemos a las 7 y media, 8 y media de la noche, hasta las 11 de la noche, todos los martes y jueves jugamos en la Candelaria. Aquí en el campo de béisbol, Martín Prado. Oye, Martín Prado, un saludo, él jugó con nosotros Ultimate y apoyó muchísimo en la restauración de ese bello parque que quedó y ahí jugamos. Hay que etiquetarlo. Sí, sí, sí. Hay que etiquetarlo para que vea. Claro, para que vea todo lo que estamos haciendo y apoyando. Y Martín es un atleta de alta competencia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan Julián, a partir de hoy en High Studio, ¿verdad? Vas a tener tu perfil para que puedan contactarte y debes tener otras formas en que los seguidores puedan hacer contacto contigo con la campaña de Habla Claro. Por favor, danos tus redes. Bueno, mis redes sociales es arroa Juan Julián Pena, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook es Juan Julián Peña González. La campaña Gira Habla Claro es arroa Gira y un bajo Habla Claro, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook es Gira Habla Claro. Mi correo es hablaclaro arroa FBDB punto RG. Perfecto. Perfecto. Igual aparece escrito en la entrega. Correcto. Qué bueno. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Esperamos que hayan disfrutado y hayan conocido un poco más del Ultimate como un deporte completo y de comunidad de equipo. ¿Ok? Utilicen todas las recomendaciones que nos ha dejado Juan Julián. No olvides darle me gusta, comparte, dale a la campanita para que te enteres cuando llega un nuevo talento a High Studio Social Network. Gracias, Juan Julián. Te damos unos minutos ante las cámaras para que dejes tu mensaje maravilloso a toda esa juventud que está atenta del Ultimate. Bueno, gracias de verdad nuevamente a High Studio, Social Media, Social Network, Erika, Eduardo, un saludo a Cheo, que siempre lo recuerdo con mucho cariño y recuerda, sé paciente y listo, tiene 10 segundos para soltar el disco. Actívate, sé consciente de tu cuerpo y habla claro a tiempo. Bien, amigos, espero que les haya encantado esta maravillosa entrevista. Para ustedes, les habla Rosa Erika Chantino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!